Hablo, siento que te hablo tanto Tanto que perdo la cama Tanto que me sangra el alma Siento que me falta el aire No quiero parar tu baile Pero no me puedo quedar Oh, oh, oh Ahí te voy a parar No voy a quema, no voy a quema 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siento que te abro tanto Tanto que perdón la cama Tanto que me salga el alma Siento que me falta el aire No quiero parar tu baile Pero no me puedo quedar A esta atrapa la última vuelta Tu última vuelta No, no, abre la puerta, abre la puerta Tuyo, tuyo, última vuelta Tuyo, te recordaré linda de vuelta Amor No importa lo que quiero Síguete por la primera Oh, 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 oh Nunca me diste tanto Es difícil de brillar Siento que te hablo Siento que te hablo tanto Tanto que perdo la cama Tanto que me sangre el alma Siento que me falta el aire No quiero parar tu baile Pero no me puedo quedar Ahí te atrapa la última vuelta Oh no El suspiro que abre la puerta Oh Dios Bailemos esta última vuelta Tú y yo Te recordaré linda y vuelta Amor Ahí te atrapa la última vuelta Oh no El suspiro que abre la puerta Oh Dios Bailemos esta última vuelta Tú y yo Te recordaré linda y vuelta Amor No 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 sé lo que quiero, solo que por la primera Nunca me diste tanto, es difícil explicarlo Siento que te amo, siento que te amo tanto Siento que me doy la cama, siento que me salga el alma Siento que me falta el aire, no quiero parar tu baile Pero no me puedo quedar Ahí te atrapa la última vuelta, oh no Me suspiro que abre la puerta Dolor Báile más vueltas, última vuelta Tuyo Te recordaré linda de vuelta Amor 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.